26 choferes de la empresa Miramar de Corrientes fueron despedidos esta semana. Tras estar suspendidos durante dos meses, cobraron solo el 60% de sus haberes y ahora se los cesanteó solamente con el 50% de sus indemnizaciones, ya que se le aplicó el sistema preventivo de crisis. Los trabajadores, que tienen entre 10 y 26 años de servicio, denunciaron la falta de apoyo tanto de la Unión Transviaria Automotor como de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Actualmente, cada uno de ellos contrató un abogado particular para que los asesore legalmente. Según los responsables de la transportista, sostienen que la situación se agravó por la disminución del 50% en la demanda de pasajeros debido a la tarifa plana de 990 pesos en la ciudad y al recorte de subsidios nacionales por parte del gobierno del presidente Javier Milay. El costo del boleto provocó una importante reducción en el uso del transporte público, afectando más la estabilidad laboral de los choferes.